Buenísimas gracias. Y vamos, grande, eres un relojudo, el círculo, quizás sea ya bastante hondo, si lo pillas, pido, traigo la lo típico. Voy a joder, este es el físico, soy yo, el quirujano que en todo lo parte, no me da a joder a mí, no en los compates. He demasiado agobiado a su perro, no me da a joder porque soy el más grandiano. Pero yo no soy un cristal, no soy los hijos de tierra, no soy los de mi tierra. Yo soy el hermanito de compartir las cosas. Estoy con Antonio, su padre, él está descontrolado porque su padre era pequeño y me compran un pony. Y estoy con él, ramos. Voy a... Voy a hacer más ramos que tenéis, hermanos. El otro de Iván. La otra de Iván. Con y uno. Damos. Y te hagas otro. Iván. Iván. Y van los pies. Y van los pies. Agoteados o perros. Te voy a joder con ese dedo. Tista de la pista. Más bien deberías visitar a ese dentista. Vaya dientes más feos. Hijo de perra. Te voy a llamar. Me vas a estructurar que en tu barra ya destroza. Por los cabrones. Y aquí me llamen los cojones. Apos grandes. El es muy redondo. El círculo quizás sea ya bastante hondo. Puro sin temor. ¿Por qué me lo intuías? ¿Te lo intuías hace cuándo? Hace dos minutos. No, porque lleva quince. Tengo un vídeo de veinte minutos. ¿Qué? Para YouTube.